Bueno, como tercer punto, palabras de la escritora Rosemary Tapia. La escritora incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, con la cual obtuvo mención de honor del concurso Ricardo Miró en el año 2000. A partir de entonces, inició una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le han otorgado múltiples galardones y ha sido destacada también. En el año 2007, recibió Estrella de Oro Premio a la Cultura, Estrella de Azuelo. Fue designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año en el 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. También en el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Wierzynski incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el Buen Camino y Mujeres en Fuga, en su tesis doctoral Wayne State University de Detroit, Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresiarias y Profesionales de Panamá dio homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosemary Tapia, mujer destacada. En el 2017, se le otorgó el premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. En el 2018, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo de 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer y ejemplo para la sociedad. Adicionalmente, tiene el mérito de ser fundadora del grupo literario Letras de Fuegos e ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Actualmente, el programa Siembra de Lectores cuenta con 359 círculos de lectura presenciales y uno virtual, con 6,064 miembros activos, 3,665. No me extiendo más porque el tiempo no me lo permite y sé que quieren escuchar a la escritora. Rosemary Tapia, la palabra es tuya. Buenas tardes. Mi agradecimiento a los presentadores, Maritza y Ariel, amigos desde hace muchos años. A mis fieles y queridos lectores. A las profesoras que me trajeron sus estudiantes. Zayda, Marlén, Norma. A todos estos jóvenes lectores. A mis amigas, que serían innumerables, y amigos. A mi familia. Juan Carlos, Solvi, Marisela, Solvita, mi querida amiga, Dennis, Elsie. Bueno, son innumerables. Mirna, la creadora de mi ícono pictórico, porque yo soy escritora con ícono pictórico. Bueno, a todas ustedes, a cada una de ustedes. Yusbeli, mi poeta favorita. Esta novela surgió de manera espontánea. Observando las noticias en la televisión. A mi querido sobrino, Rodi. Estaba del otro lado. Yo estaba viendo las noticias, mis primas, mis primos, todos. Y presencio la detención del exjefe de policía, Gustavo Pérez. Y recuerdo que en el poder desenmascara, yo tenía un jefe de policía. Y yo lo traigo de vuelta. Porque de inmediato supe que lo iban a presumir culpable. Tenencia de armas. Armas de colección. ¿Cómo hace una persona para defenderse desde la cárcel? Eso es terrible. Es un derecho constitucional que todos los ciudadanos tenemos de que se asuma nuestra inocencia. Pero cuando en nuestra sociedad se aliena y se viola este derecho, la justicia se ejerce de manera selectiva y despiadada contra los adversarios y enemigos de los que obtentan el poder. Entonces, la capacidad crítica se aniquila por el señorío de los otros. Ellos mandan. El sistema judicial obedece. Y para colmo de males, son pocos los que protestan ante semejante atrocidad. Inocentes en las cárceles. Culpables en las calles, pavoneándose como trofeos de una absurda impunidad. Los que ejercen el poder controlan algunos medios de comunicación. Y nuestra sociedad es un reality show que provoca la existencia inauténtica, promoviendo la avidez de novedad. Así logran que no se detengan a reflexionar los ciudadanos, que salten de una novedad a otra. La errancia de la cual nos hablaba Martín Heidegger, el filósofo. Por otra parte, han anulado la noticia y la han reemplazado por el chismo. Y como esto nos hace perder nuestra autenticidad, pensamos que no hay esperanza. Pero no todo está perdido. Hay una resistencia que ha tomado conciencia y que lucha para que despertemos y nos pongamos en marcha, como hacen los personajes de Se Presume Culpable y un ejemplo vivo que tenemos aquí, Juan Carlos Tapia con sus comentarios políticos. Que no se pierda de vista que esta es una obra de ficción. La novela siempre lo es, aunque narre eventos de la realidad. Este no es el caso, o podría ser. Una novela como esta es en cierta medida impersonal. Responde a la toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta y la novelista se eclipsa. ¿Por qué solo la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir general de una buena parte de la ciudadanía? Cuando la ficción se fusiona con la realidad y nuestros temores, se produce una obra que procura un mejor país decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, en que se presuma su inocencia hasta que se compruebe su culpabilidad. Ustedes verán que en la portada hay un hombre esposado, pero está de espalda. ¿Por qué de espalda? Porque puede ser cualquiera de nosotros. Yo se lo dije al diagramador Kevin Reimer, hijo de Roy. Digo, ponlo de espalda. Puede ser cualquiera de nosotros. Yo tengo una amiga que le presumieron la culpabilidad, pero fue intencional para que acusara al jefe. Es la Roxana de la novela. Aprovecho la oportunidad para anunciarles el círculo de lectura número 360. Un círculo de lectura radial en Chitré, Radioprovincia, La Decana. Los lectores llaman a la emisora y comentan sus lecturas. Pero para sorpresa de muchos, la mayoría son niños y sus padres. Esos niños han puesto a leer a sus familiares porque ellos son sembradores de lectores. En el programa Siembra de Lectores, cada lector tiene que conseguir un lector en su casa. Y miren, yo quiero agradecerles una vez más porque yo veo las caras conocidas de mis lectores de siempre. De esos sembradores que son ustedes, que cuando llevan el libro a la cama, se duermen con el libro, amanecen con el libro. Y no solo eso, sino que al día siguiente lo ponen en manos de un familiar. Ustedes son sembradores de lectores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.